Luchi nacimos, artísticamente nacimos juntos. Bueno, sí, no sé si de que nací, pero sí, de muy chico, a los 12 años empecé. Bueno, y esto lo llevas en el corazón, o sea, sos un cantor de pueblo, que te gusta estar en los escenarios, compartir con la gente. Sí, yo creo que, sí, a mí me gusta mucho el oficio de cantor, pero cosechar amigos. Digo, yo lo que más logré con la guitarra es cosechar amigos, y eso es bueno. Bueno, ¿qué tiene este disco? Contale un poco a la gente qué elegiste, qué repertorio. Y algo nuevo, hicimos algo del litoral, hicimos unas chamarras costeras, de Puerto Gaboto, allá de los pagos de Rufino Conde. Casualmente ayer vinimos de tocar de la zona aquella, vamos mucho nosotros para aquella zona, y bueno, buscamos algo de allá, algo que compuso el Pulpo Ferrari, también que viene de esa zona. Y bueno, unos candombes, algo tradicional, siempre salirse de lo tradicional. Por supuesto que nos faltan las canciones que te siguen de hace años, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Grabé El Orejano, grabé Algo de Guaraní, y bueno, sí, eso es lo que la gente siempre pide. Lo que pasa es que Guaraní, Cafrúne, Chaqueño, son nombres que distinguen un poco tu carrera, ¿no? Sí, sí, siempre, sin imitar a nadie, yo siempre canto canciones de ellos, ¿sí? Hace mucho tiempo, el año que viene vamos a cumplir 30 años con la música. Bueno, no es un desafío muy importante, ¿no? Sí, hacemos tantas cosas y por qué no por segunda vez un teatro con un folclorista y un amigo. Así que, bueno, feliz también por trabajar con él, que bueno, que nacimos juntos. Así que, bueno, 12 de noviembre, Cine Teatro Italiano, 21 y 30 horas, ya están las entradas en el Teatro a la Venda. Y bueno, nos reto a invitar a toda la gente, vamos contando más cerquita de la fecha, vamos a estar regalándose algunas entradas. Invitamos a toda la región, que va a ser un espectáculo, más de 15 músicos arriba del escenario, bailarines, sonido, bueno, como yo acostumo a trabajar. Bueno, está bien esta palabra, porque en los espectáculos que has tenido, trabajar de esta manera. Y más con, digo que es un hombre que lo conoce mucho la gente, está en muchos festivales, en domadas, en tantos lugares que la gente seguramente lo va a acompañar. Sí, señor, sí. Toda la gente lo conoce, ya sabe cómo. Es el cantor del pueblo que tenemos en la zona, y es un amigo, y bueno, es un orgullo para todos nosotros y para los marcojarenses también, ¿no? Hacer un teatro que no cualquiera hace un teatro, ¿no? Es el segundo teatro que hace ya él, así que, bueno, feliz. Bueno, mucha suerte, digo, realmente es un momento muy importante de tu carrera. Sí, sí, por ahí se nos van a caer algunas lágrimas con el Luchi, porque realmente nos conocemos muy chicos, y bueno, y esto nace en un asado, en un reencuentro de la escuela primaria, y bueno, va a haber muchos momentos de alegría, y recordando a esa escuela primaria que tantas aniñadas hicimos junto con mi amigo acá. Bueno, así que espero todo. El coste que me agarran para todos los actos también, así que también. Está bien. Que bien le ha ido, dice la gente, anda triunfando por la ciudad, aquel le grito que hacía en su pueblo, bastaba noche de le cantar, siempre lo vieron de madrugada, con su guitarra tarde llegar, y el comentario de los vecinos, era muy duro para escuchar. Ahí va ese vago con su guitarra, pobre la madre como estará, cuanta vigilia esperando al hijo, que anda creciendo, que va a triunfar. Pero la vida te da sorpresas, y las sorpresas suelen llegar, porque el loquito que traslochaba, anda de gira internacional. Graba sus temas, canta en la tele, y el reportaje suele contar, que él es de un pueblo desconocido, pero no saben a dónde está, porque lo nombra en sus canciones, lo nombra siempre en cualquier lugar. Y aquel loquito de la guitarra, al que veían tal de llegar, hoy es orgullo de los vecinos, cuando en la radio lo hacen cantar. Dicen contento y entusiasmado, yo lo conozco, lo vi gatear, siempre dijimos tiene valores, el loco es bueno, y va a triunfar. Pero ese canto le duele tanto, porque lastima en serio cantar, pero esa historia es otra historia, que en otro canto voy a contar. Pero esa historia es otra historia, que en otro canto voy a contar.